Elementos del Ejército mexicano fueron atacados a balazos por un grupo de delincuentes armados en Tuzantla, tras lo cual los soldados aseguraron un arsenal, vehículos y equipo táctico. No se reportan heridos ni fallecidos tras la refriega. Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, informó que el personal militar fue agredido por integrantes de la delincuencia organizada durante reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado de Chirangangueo. Los agresores escaparon. Sin embargo, en el sitio los castrenses aseguraron 10 armas largas, un arma corta, cartuchos y cargadores de diferentes calibres, seis chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversos uniformes tácticos militares, equipo táctico y tres vehículos abandonados por los maleantes. Lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que desde el ámbito de su competencia realicen las investigaciones que correspondan, informó para red 113, los más cervantes.